Hola, hoy veremos una de las fórmulas más utilizadas y más buscadas por todos los contadores. La fórmula del valor presente. Permite calcular el valor presente de un préstamo o una inversión con pagos periódicos y constantes. Esta fórmula es de gran utilidad para la contabilización de arrendamientos financieros o cuentas por pagar o por cobrar que contengan cierta financiación. A continuación veremos un ejemplo. Una entidad debe hallar el valor presente de los flujos descontados de los dividendos que debe pagar a los tenedores de las acciones preferentes. Tenemos dividendos de 7 millones y medio en 5 años y a una tasa de interés del 3.2%. ¿Cómo hallamos entonces el valor presente? Sencillo. La fórmula es igual PA, que es el valor presente o valor actual. Abrimos paréntesis, tomamos la tasa de interés, después nos pide la función el periodo. En este caso 5 años. Y finalmente colocamos el valor futuro, que son 7 millones y medio. Cerramos paréntesis y simplemente damos Enter. Esto nos da 26 millones 252 mil pesos para los dividendos en el valor presente. Espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.actualizase.com ¡Suscríbete al canal!